hola y bienvenido a todo el mundo me con un día más yo soy mr merceo 6 y vamos a continuar con la trilogía de spiro estamos en spiro ripple rage y el dragón se nos duerme recordemos que hicimos este colina fracturada pero nos queda aprender el cabezazo ese y a ver de qué se trata la cuando aprendamos el cabezazo yo voy avanzando y ya luego os adjunto como anteriormente vale vamos a ver ese de allí estaba hecho verdad al este también ahora que nos vamos a bosque de verano no nos interesa vamos sube sube pero sube ahora hombre genial vamos 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 genial era colina fracturada creo que es este de aquí abajo recto si no me equivoco colina fracturada ves fuimos ese y nos metemos aquí a cono de magma vamos a cono de magma entrando en cono de magma 3300 gemas vamos mu vamos vamos dale 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 else ee oh je Genial ¿Qué tenemos que hacer? A ver 400 gemas, 3 orbes Y un talismán Pues vamos a ello, ¿no? Que no nos dejemos nada Miramos bien Te tengo de esconderte Vale, genial Vamos a escalar Me tengo que quemar Vaya Aquí aprendemos El caizazo ese, ¿no? Se supone Es que está ese Vaya Pues nada A ver Ya está, suéltate Vaya, hombre Estas gemas Que me las dejo Vale, bien No Me ha dejado ahí Me ha achacado A ver Concentración Y vamos a por ellos Porque si no Mal, mal, mal No, que te reaccue Venga, hombre A ver Oh, no me lo esperaba A ver Que no nos den Vamos Con calma Tenemos que hacer Que nuestra Líbelula coma No Ah, first Uh, uh, uh. ¿Quieres más el nada, tú? No hace nada. Y luego nos dejamos las gemas. Y ¿para qué queremos más? Uf. A ver. Despacio, ¿eh? Venga, hombre. Deja molestarme. ¿Venga, que subo aquí? Típica gema que nos dejamos. No ha quedado ninguna, ¿no? No. 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 A ver, tenemos la libélula a tope. Sigue temblando. Sí, sí. Tú sigue temblando ahí. ¿Por qué no aprendemos el cabezazo aún? Uh, uh, uh. A ver. Mira, el ladrón. Estafador. Ladrón-estafador. Tenemos vida también. A ver, ¿qué me cuentas? Vaya, aquí llega mi mejor cliente. El ascensor de la siguiente sala te llevará al volcán. Puedes usarlo siempre que quieras si me haces un solo pago de unas pocas gemas. Ah, 200 gemas. Es un placer hacer negocios contigo. Usa el ascensor y te llevará hasta lo más profundo. Cuando quieras volver a subir, solo tienes que usarlo otra vez. He descubierto que los ascensores son lo más rentable. Después de los puentes, claro. Que no te voy a robar. Ojalá pudiera robarte. Nada, nos vamos. A las profundidades. No hay nada más. Vaya. Voy aquí con una tensión. Ya está. Solo es esto. No tengo que ir a ningún sitio más. Pero cómete, ¿eh? La mariposa. Es que... A ver, ¿eh? Ladrón. Mira, tres vidas. Salís de aquí a la derecha y tres vidas. A la izquierda hay tres vidas. Ladrón. No me dice nada. Vale. Y luego, para esto y los demás que nos dejamos... No sé. No, aquí abajo. ¡Vaya! Está muy bien calentita, ¿eh? ¡Coma! ¡Vaya! 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 Sí, nos falta el cabezazo, pero... No sé cómo llegar. Pues gracias, hombre. ¡Vaya! ¡Vaya! No sé. No sé. No saber. Ascensor solo me lleva para abajo, pero no para arriba. Descubriendo se saben cosas nuevas. Descubriendo se saben cosas nuevas. ¿Me tiro? Me tiro. Pensaba que pasaba algo, pero no. ¡Ahí! Muy bien. Dificultad 3, consigue 10 cristales antes que el cazador. ¿Qué es lo que se siente? No. 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 Oh, se le ha quitado las manos Trofeo, desvalijando Bueno, desvalijado Vamos Gracias Por el orbe, gracias A ver el otro Sí, me parece bien A jugar Dificulta 5, bueno ¿Eh? Bien, había cogido lo antes que tuve No, no, no Ya he perdido Eres muy rápido Pero no tanto como yo ¿Qué me dices? ¿Te apetece volver a intentarlo? Vamos, hombre Cuando quieras Muchos de los que trae las manos Se la quería quitar Aguento Se le he quitado las manos Bien, bien Bien Bien, solo me queda una Vamos Bien Se te da muy bien Voy a tener que retarte a un juego más difícil De momento toma este orbe Te lo has ganado Gracias por el orbe Ya no me das nada más, tú Por ahí salgo Vale Ahí ya está Arriba, arriba Arriba Me falta encontrar el otro ¿Cómo no me podía haber visto antes esto? Es que si lo que llegaba Perfectamente Ah, yo pensaba que había una ventana más por ahí Vale Vale, las dos ventanas solo son estas ¿Y ahora? No tengo ni idea ahora Uy, me caigo Porque tú no me dices nada Solo esto Lo que me han dicho antes Ya no me dicen nada más Supongo que he venido a la fiesta Supongo Se supone Tú no me has dicho Supongo que he venido a la fiesta Supongo que puedes dar Voy a dejar de picar Tendremos que hacer algo con esto A ver Ahora entiendo Vale, vale Ahora entiendo Vale, vale Perdón 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 ¡Hala! Toma Toma Ya está, ¿no? No me dices nada Tú No quedaba uno Tendría que quedar uno, ¿no? Toma no sé voy a ver voy a bajar por la ascensora a ver si ha aparecido algo la niña que lo dudo pero bueno ¿cómo no puedo ver estas cosas antes? y subimos por aquí al lado y no nos da de milagro bueno, ahora sí que me ha dado pero bueno gracias por cerrar la tapa del volcán Spyro empezaba a hacer demasiado calor aquí por cierto toma este talismán que guardaba para la fiesta de después creo que te lo mereces más que yo tenemos talismán y nos abre el portal de la casa aquí hay algunas gemas a ver ¿qué me enseñas? hola Spyro llegas justo a tiempo para la fiesta bueno, si no fuera porque esos asquerosos monstruos de lava nos han robado los gorros no será lo mismo sin ellos dificultad 5 destruye a los monstruos de lava no sé cómo destrozarlos genial a ver se estaba haciendo para que volaras a ver, a ver, a ver esto cada vez se complica vale muy bien vaya, que no cojo nada va a costar, va a costar hola hola, hola 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 vale uno menos otro menos vamos 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 uff vamos vamos volver a pasar por ahí toma para ti Para que lo disfrutes. Volvemos a pasar por esto de viento. Voy a ir a casa. ¡Vola! Los del túnel ya están. Genial. Vamos a coger esto, que no quiero quedarme sin tiempo de vuelo. Por abajo no queda ninguno. Están todos arriba. Bueno, pues nada. No quieras salir. No quieras hacerlo, no. Es malo. ¡Vamos! Gracias, Spyro. Has salvado la fiesta. Toma. Esto estaba entre las bolitas de queso. Y casi me rompo un diente. Hombre. Romperte un diente por las bolitas de queso. Joven. Gracias por el talismán. Bien. Bien. Vale. Pélula está bien. Vamos poco a poco. Sé que podemos coger todas las gemas que nos quedan. Gracias. Menos mal que he hecho poco a poco, eh. Cuatrocientos de cuatrocientos. Nivel cien por cien. Nivel cien por cien. Completado. Toma. Vámonos para arriba. Y nos vamos. De este mundo. Ir a casa. Ir a casa, hombre. No sé. No lo dupemos. Ahí no ha pasado nada, ¿no? Tesoro encontrado. Tres mil quinientas gemas. Vamos haciendo. Poco a poco. Vamos avanzando, eh. Volviendo a llanuras otoñales. Y bueno. Aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros para más. Y nada. Nos veremos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y adiós.